Les doy un dato. Los momentos más difíciles con el presidente Trump en el mes de mayo del 19 fue una deportación de alrededor de 70, de 80 mil personas, pero en marzo del pasado aumentó al doble. Ahora por cada tres, cuatro adultos, un menor. Este es el dato del crecimiento de los últimos meses. Menores. Diciembre 20, 4 mil 993, 18 mil 800 en marzo. Esto es lo que les decía, mayo. Menores. Aquí fue la crisis, ¿se acuerdan de los aranceles? Pero miren, marzo. Entonces, estamos actuando. Hay muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, se está buscando ayudar en todo. Mañana en la cumbre, aunque tiene que ver con el cambio climático, está relacionado, porque se puede reforestar Centroamérica, sembrar árboles, millones de árboles, estamos pensando tres mil millones de árboles para dar empleo a un millón doscientos mil campesinos centroamericanos y atender esto al mismo tiempo. El presupuesto se va a definir la semana próxima, pero no hay límite porque es un asunto humanitario. El gobierno nuestro, todo lo que tiene que ver con el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, siempre es una prioridad y no tiene techo financiero. No hay límite, es lo que se necesite, lo que se requiere. Afortunadamente, tenemos presupuesto, porque no hay corrupción. Eso lo tengo que estar recordando. Miren, señorito Blanco, no les gustan los conservadores, se acabó la corrupción. Arriba. Y el gobierno no está dedicado a robar, como era antes. El gobierno está dedicado a atender al pueblo. Entonces, como no hay corrupción, pues tenemos ahorros.